Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook de Mundo Hispánico. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Espero que esté muy bien. Bueno, como siempre, dándole noticias, información de muchísima interés para toda nuestra comunidad. Y ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día. Todos recordaremos que la historia más fuerte que hemos contado ha sido la del crimen tan trágico que ocurrió en Gainesville, donde una niñita, una, se puede decir así, una bebé de apenas dos añitos de nacido, la pequeña Valeria. Tristemente, esta niñita murió, murió. Inicialmente se dijo que de una lesión en su cerebro, en su cabeza, pero la autopsia acaba de revelar que en realidad fue una lesión abdominal. Fue tan severo el golpe en el abdomen que la mató. O sea, es terrible, ¿no? El punto es que fue, por eso fueron arrestados la niñera, el marido de la niñera. Y pues hasta ahorita sabemos que el abogado de la niñera le dijo al diario Gainesville Times que la niñera no estaba, Nancy Martínez no estaba trabajando, estaba trabajando ese día. No estaba en casa, o sea, la dieron, la niña estaba bajo el cuidado en teoría de ella, pero ella estaba trabajando, bien raro. O sea, para que nosotros veamos cómo son hasta cierto punto las personas que cuidan niños, ¿no? Que no necesariamente son responsables, no necesariamente son eficientes como deberían o como por lo menos para lo que se les paga. Imagínate que Nancy debería estar cuidando a la pequeña y en lugar estaba trabajando, ganándose su dinero. Se supone que la tenía el marido de ella, Juan Martínez, también ya está preso. Juan no tiene abogado, así es que nadie ha salido en su defensa todavía. Seguramente le va a tocar un abogado al Estado. Pero el punto es que lo que sea no le va a devolver nada a la niña. De hecho, lo que hemos sabido también es que Nancy y la mamá de la niña, creo que se llama Lorena, si no estoy mal, eran amigas desde la infancia, o sea, se conocían en México, parece que de Michoacán. Se conocían y se tenían mucha confianza al punto porque se daban a cuidar los hijos, ¿no? Pero lo triste es que esta criatura haya terminado de esa manera tan cruel, tan trágica. Y la pequeña Valeria tenía una hermanita menor, un añito tenía la pequeña. Casualmente, un día antes, parece que todo el fin de semana había estado Valeria y su hermanita bajo el cuidado de esta pareja. Y casualmente, un día antes, lo llegaron a recoger, el papá de la niña la iba a recoger. Por cierto, el papá de la niña pequeña no era el papá de la niña más grande. Tampoco es el actual esposo, el actual pareja de la señora, la mamá de Valeria. O sea, en pocas palabras, un poco confuso, pero les voy a comentar cómo está. La mamá de la niña muerta, la niña muerta tenía dos años, dos años. Pues la mamá de la niña muerta se separó con el hombre de la niña y se juntó con otro. La embarazó, le hicieron una niña que ahora tiene un año, ¿ok? Y se dejaron, se separaron y ahora la mujer tiene otro marido. Me imagino que ya no tardará en darle a luz también a este otro, pero el punto es que en tan solo dos años de vida Valeria tuvo dos papás, dos padrastros. Su papá original y sus dos padrastros. Del papá original no sabe nada, no sabemos quién es ni qué se hizo, pero sí tuvo dos padrastros. O sea, es increíble, ¿no? A veces, o sea, no es que, no es que, yo no le vamos a juzgar, pero sí es un poco dudoso, es un poco cuestionable como a veces la autoestima de una mujer se le puede bajar tanto al punto que llegar a agarrar un hombre, soltarlo y agarrar otro y soltarlo. O sea, como que son los pares de zapatos que uno se cambia. O sea, en los hombres hasta cierto punto no es que sea machista. Realmente a muchos lo van a considerar así, pero a los hombres hasta cierto punto ya se ve eso normal porque el hombre se sabe que no piensa con la cabeza. O sea, piensa con otra cosa. Ya sabemos que no basta ser tan específico, pero el hombre no piensa con su... Sino que el hombre se mueve con instinto, o sea, como animal ahí. Si la mayoría de hombres somos así, o sea, lastimosamente agarran un y ya desesperados buscando otra porque ya el instinto natural del hombre es... Pero es raro ver eso en una mujer. Lastimosamente, pues de todo este tipo de negligencias vino una niña a pagar el precio. Una pequeña inocente vino a pagar el precio y ya no está viva. La pequeña ya no existe más, ya no está entre nosotros. Ya está en el cielo, sin duda alguna. Una pequeña inocente que no debe nada, una pequeña inocente que está libre de toda culpa. Lo horrible es que esta historia seguramente no será la última. ¿Cuántos niños son expuestos diariamente a manos de niñeras, de niñeros, de sus maridos? No solamente que los maten o que los maltraten, sino abusos sexuales. Todos los días abusan de niños en el mundo entero. Y Estados Unidos no es la excepción, a pesar que aquí las leyes son severas, también abusan de niños. Niños bajo el cuidado de los maridos, de las niñeras, las abusan. O sea, es horrible. Si de verdad les digo, a mí me llegan unos casos y casos que hay cosas que yo no las puedo, por pudor, no las puedo exponer. Pero es horrible cómo seres humanos, civilizados, entre comillas, pueden hacer semejantes crueldados con niños. Pero bueno, esa es la ley en la que estamos viviendo hoy. Lastimosamente el ser humano cada vez va más pendenciero y pues hasta cierto punto somos más irracionales que los mismos animales. Cuídense mucho mi gente, su amigo y su reportero Mario Guevara con mi crónica de hoy. Ahí está el enlace para que vean la fotito de la criatura y los pormenores de lo que les estoy hablando. Hasta pronto. Cuídense. Dios los bendiga. Cuídense. 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 Gracias.